¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy volvemos a jugar a Pokémon Edición Blanca Y bueno, ayer se me cortó la luz desde las 4 y media de la tarde y vino hoy a las 7 de la mañana Así que bueno, eso es lo que hay Pero bueno Eh, ¿cómo que verano? ¿Cómo que verano? ¿Estoy en marzo ya? ¿Es 2 de marzo? ¿No se supone que 2 de marzo es... ¿Otoño? Bueno Bien Estaba aquí Ahora sí, es otoño Lo que hice fue Atrapar la planta esa que iba a atrapar Pokédex Tururururú Que no sé dónde está Eh, ¿dónde está? Acá está Maractus Vive en territorio árido Emite un sonido parecido a unas maracas Y si se mueve de forma rítmica A ver, grito Bueno, a ver, están parecidas las maracas no es, pero... Me vale Y... Habían dos casas a las que me olvidé de entrar Que son esta y esta Creo que ya entré Creo que ya entré mientras Agarraba algo A ver Sí, porque este me daba una campana Algo ¿No? El Pokémon que lleve la campana contra Al cubrir un poco de PS Cada vez que inflija daño A un rival de un combate Eso está bastante bien ¿Y tú? Oye, oye ¿Quieres cambiarle Cambiarme un Mincino Por mi Basculín? No Es más No sé si Mincino tiene evolución Si tiene evolución no te lo cambio Porque al Basculín lo voy a poder atrapar Simplemente pescando Hay programas de televisión Con los que aprendes mucho Sobre los movimientos Y las habilidades de los Pokémon Hay Pokémon que evolucionan Cuando los intercambias con otras personas ¿No te parece flipante? ¿Por qué crees que pasara eso? El Basculín es verdad El Basculín evolucionaba por... Portal, ¿verdad? Mira, antes de ir Al gimnasio Lo que quiero hacer Es entrenar en la ruta 16 Que es algo recomendado ¡Uuuh! Esta es la ruta 5 La ruta 16 Está para el lado contrario O sea, cuando vos venís por acá Hay uno que está justo al lado contrario Y acá no hemos hablado con nadie Así que... Hola Hay que estar siempre en forma Tanto si te gusta Como si no Toma, dale esto a un Pokémon De tu equipo Para que se ponga en forma Brazal firme Ok Cuando un Pokémon lleve un brazal firme Su velocidad disminuirá Pero será más fuerte para compensarlo Es un objeto Algo difícil de usar Pero eso es lo que hay En el búsqueda de los 16 perdidos En la ruta 16 Hay una caravana Me pregunto cuánto tiempo llevará ahí Ok Acabando mando mensaje No es importante Más adelante Se encuentra el rato 16 Y a continuación El puente progreso Ok Ok Vamos para allá Vamos a subir de nivel ¿No? Ruta 16 No sé qué Pokémon tengo El primero No sé nada Bien ¿Cuál es mi nivel de Pokémon actual? 29 27 22 Oli 24 29 Ok Quiero que todos más o menos estén Como Vivi Como por el 30 ¿No? Así que Vamos a ir revisando ¿Y qué tienen objetos? Este tiene carbón Muy bien Vivi tiene repartir experiencia Que está en nivel 27 Así que vamos a dejárselo Para que se vea de nivel Lechuga tiene la semilla de milagro Para aumentar este tipo planta Agarra rápida Gafas de sol Mineral evolutivo Todavía le queda una evolución a Pepe Así que todo perfecto Bien Entonces Vamos a mover este Vamos a poner a Vivi ¿No? Y que Tanto este como este Como este como este Vaya a suerte de nivel A ver Pepe está bien Pepe está a nivel 29 Está bien como está Pero antes Dejadme revisar Algo Que soy medio tonto Y no me he fijado Más o menos ¿Cuánto es el El nivel del líder de gimnasio? Por curiosidad Nivel 31 El máximo Porque los otros dos Los tienen nivel 29 Vale Pues Para adelante ¿Verdad? O sea nivel 29 30 Está perfecto Bien Hola Estoy haciendo mi ronda Voy a comprobar Lo fuerte que eres Muy bien Totoro Dimitri Totoro 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 Es un Pokémon De tipo normal Estoy en desventaja Porque él tiene ¿Cómo se llama? Tiene Mordisco Y este es tipo psíquico Así que vamos a cambiar De Pokémon A otro Por ejemplo Sherry me vendría bien Es que Sherry Da igual Sherry sería lo mismo Que tener a este Pero de otra forma Vamos a ir con Lechuga Le pongo unas Drenadoras ¿No? Por cierto Vi que lo que está Al lado de la cabeza Del perro Cuando hace avivar No es un glitch Es un signo de admiración Es diferente Ok Le voy a poner unas Drenadoras Y me voy a poner A hacer excavar No sé nada Excavar O sea Da igual Excavar Látigo Sepa Y lo otro Pero Excavar No sé Quiero usarlo Quiero acostumbrarme De que lo tenga Totoro 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 No sé No sé Se está subiendo mucho el ataque de arriba, morí, acabo de morir, mucho. Fuertísimo, acabo de morir, es una cosa espectacular. Usamos a Sherry. No, a Oli. Y hagámosle una onda voltio. Tiene la garra rápida, se supone que se tocó primero, exactamente, muchísimas gracias. Ah, bueno. Vivi gana de experiencia. Ha ganado a policía Dimitri, solamente Vivi gana de experiencia. Porque tiene que repartir experiencia y nada más, es increíble esto. Vamos a volver a curarnos, es increíble la verdad. ¿No ves? El que está a la izquierda de la chica esa, es el Mincino. Estoy en la parte de abajo, ¿verdad? No, vamos a ir en el medio, genial. Se llega rápido con la bici, bien. Vamos a explorar, acá había alguien con bici, ¿verdad? Hola. Bueno, vamos a... Acá puedo atrapar pokémons, hola. Cuesta creer que haya lugares tan tranquilos cerca de la gran ciudad. Oh, me emociona tanto que me han entrado ganas de combatir. Totoro, 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 totoro. Totoro, 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 totoro. Vos sos acero, tierra, ¿verdad? Acero, tierra. O sos tierra solamente. ¿Vos qué sos? Drillburt, vos sos la depulsión normal. Ok, lucha, agua, planta y hielo. Vale, voy a hacerte confusión. Bien. El Drillburt enemigo se ha debilitado. Espectacular. Nivel 28. Totoro, 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 totoro. ¿Atrapo un pokémons? Sí, ¿por qué no? Oh, que se puso a cortar. Uh, objeto. Caramelo raro, increíble. Pero más tarde. Tororo, ahí se puede seguir yendo. Incino. Voy a atraparlo. Así puedo intercambiar. Así tengo dos y me quedo con uno, ¿vale? Tornado. A ver qué pasa. Bueno. Golpe crítico. No podía hacer absolutamente nada. Todos mis ataques Se lo hubieran matado Si Si tal A ti ya te tengo Debería fijarme lo de Minzino, ¿verdad? A ti ya te tengo Huir A ti no te tengo Te pienso atrapar sí o sí Evoluciona Ah, evoluciona con una piedra Bueno A ver Prefiero tenerlo ¿Y el basculín? Basculín ¿Cómo evoluciona? Evolución Perder 294 puntos De daño de retroceso O sea que te hagan daño Es increíble esto Vale pues Bueno Es lo que hay A ver Son nivel 19 Debería poder atraparte fácilmente Con una Superball voy a decir Si no utilizo una ultraball Y ya está No tengo nada que haga somníferos Me ha atrapado De una y ya está Audino Atrapado Su sentido del oído Es infalible Capta cualquier ruido De su alrededor Y hace las veces De radar Sí Dora Muy bien Tengo tu Prevolución Así que Ne Pero Podría taparte ¿Verdad? Bueno Huir Da igual Me da igual Y si no una vez más Falta uno Yo sé que hay uno más aquí Que no me están mostrando Lo sé porque he buscado Que Pokémon sale aquí Igual debería Pelear Y dejar la reflexión De Pokémon para Para mí mismo ¿Verdad? Turú Turú Tal vez Bueno Me largo A pelear Tiglín Tiglín El El timbre De la bici Trató un combate Pokémon A toda velocidad Muy bien Turú Ducklet Volador Agua Volador Agua Bueno Arrumaco Por ejemplo Está bien Confusión Lippard Es un poco como tipo Siniestro Tengo algo Contra el siniestro La lucha Vamos a cambiar Pero no por eso Vamos a cambiar Para que los demás Suban de nivel Vamos a poner a Oli Y con Oli Lo paralizo Tengo nitrocarga Pero ese fuego No tiene sentido Vale Te paralizo Y te hago nitrocarga ¿Qué te parece? Bien No se puede mover Tengo una nitrocarga Estaría bien Que funcione Tengo una onda Voltio Ostras Seisiento más rápido Que yo Es increíble Bien Que te parece Otra onda Voltio Antes de que me mates Te queda muy poca vida No se puede mover Excelente Ahora le hago un ataque rápido Y debería bastar ¿Verdad? Está en rojo Decime que sí Por favor Excelente Subí bastante nivel Voy a volver a curarlos ¿Sí? Es difícil Contrar la bici Lo digo de verdad La bici es complicada Hacia los lados No El problema es Doblar Hacia arriba O hacia abajo Parece que va muy rápido ¿Verdad? ¿Verdad? No atrapé el mincino ¿Verdad? Lo maté Claro Hola Tengo fuerza Es verdad Estoy buscando los lugares Que no salgan en la guía Totoro 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 Scraggy Tierra lucha ¿Verdad? Me imagino que será Tierra y lucha Psíquico Es siniestro Lucha Vale Entonces sí te afecta El aire afilado Bien Muertísimo Siempre me olvido No es de tierra No es de tierra Es siniestro No es de tierra Es siniestro Tengo un Pokémon Que se fuerza Bien Acá hay alguien Me encanta la música Donde hay un sendero Allí estaré Donde hay un entrenador Allí estaré Para retarle Muy bien Totoro 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 Es Wadlun No quiero decir nada Este es el que falta El que no tengo El que no me aparece Me tiene que aparecer Es tipo planta Claramente Así que un aire afilado Debería bastar Excelente Ha un golpe crítico También Increíble Me queda muy poco Para subir a nivel 29 Por favor ¿Me dejáis? Oh Objeto MT Se dice Vendetta 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 es Mismo destino No, ¿verdad? Ordenamos Ordenamos No se puede ordenar No se puede ordenar No se puede ordenar Este sí Vale Objetos 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 Antiderretir No Ah, estaba en MT ¿Verdad? Vendetta Quien lo usa Se carga de energía Y luego ataca Y si ataca Después del objetivo Dobla la potencia De ataque Ok Ok A ver Es siniestro Es siniestro No está mal Voy a guardar la partida Y voy a fijarme El agua Para El agua Ahora vuelvo Soy estupidísimo Nunca termino de usar Los buffos Y los debuffos De las cosas Estoy hablando Y no se escuchaba Por lo menos Solamente fue Unos minutos Estaba diciendo Ah, me ensino Que no suelo usar Los debuffos Y los buffos De las cosas Así que realmente Da igual Te quiero atrapar Aunque ya te tenga Puedo hacerte Yo que sé No ataque crítico Por ejemplo Te tira una bolsa Te tira una super ball De una y ya está O utilizo a Vivi Para que venga Y listo Ah, no Se atrapeó a otro Qué fácil Que es esto ¿No? ¿Quieres ponerle el mote? Nah Porque a ti te voy a Te voy a intercambiar No me sale No me sale El Pokémon S Bueno, da igual Vale Puedo cambiar ya A A Vivi Puedo poner Por ejemplo A lechuga Mientras que A ti te voy a quitar El objeto Quitar Objeto Dar Repartir experiencia Excelente Y mientras A ti te doy La garra rápida Al parecer Porque Bueno Es lo que hay Objeto Dar Garra rápida Guardo O sea que estoy ¿Y este qué? Notar el viento Fresco En la cara Cuando voy En bici Me hace sentir Bien Casi tanto Como ganar Un combate Vale Totoro Ciclista Larry Wirtle Ok Hice bien Tengo un tipo Planta Contra un tipo Bicho Va a matarme Tengo un nivel No debería Matarme Más Si por ejemplo Los tipos Bicho Este tipo Bicho Veneno Cuidado Le hago un Excavar Por ejemplo Eso fue la defensa Y si lo cambio A por un Yo que sé Fuego Por ejemplo Porque me va A matar Al final Me lo mata Ah no Vale Nitrocarga Tumba Rocas Le baja la velocidad Muy bien Está increíble Defensa férrea Aumenta la defensa Física Verdadera La defensa Física Nitrocarga Ok Solamente Le queda Un golpe Voy a hacerle Empujón Pero no es Nada Eficaz Eh Ah Que resiste Que solo Sufre Un cuarto De ataque De lucha Y planta Tiene sentido Vale Otra Nitrocarga Voy a quedarme Sigue luchando Debe ser Nitrocarga Desde el principio Tuturutututu Tuturututu Tuturutu Tuturutun Hoy se viene Nivel 23 Muy bien Entonces iría A curar Mira Acá está en construcción No puedo avanzar Por ejemplo Hacia el puente Pero regreso Más Puente Pero regreso Muy bien Está en construcción No puedo avanzar El puente Pero regreso Está en obras Ok Así que no puedo hacer Nada más Que ir a curarlos Esta vez Lo hice perfecto Bien ¿Quieres intercambiar El Pokémon ese Por el otro? Sí Ahora lo agarro Totururú Vamos a dejar un Pokémon Es verdad Vamos a dejar Pokémon Vamos a dejar Pokémon Por ejemplo A nuestro inicial Y sacamos A este nuevo Se ralentiza Hay un objeto Ahí No me di cuenta Acá hay un objeto ¿Cómo lo agarro? Por acá Hiperpoción Muy bien Torururururururu A Ve in Beto P-intelecto ¿Qué es esto? Acá no era Bueno Bueno, ahí están, ¿no? Son cosas que te dan Eh, me da igual Me largo A la otra casa no entré, ¿verdad? Creo que no Hola, ¿hay Pokémon que evolucionan cuando los intercambios para otras personas? Vale, sí Hay programas de televisión con los que aprendes de las habilidades de los Pokémon Adiós Hola Sí Iniciando intercambio Pokémon Muy bien Mincino se ha enviado a Bertin Adiós, Mincino ¡Betin ha enviado a Colmi! ¡Betin ha enviado a Colín, eh! Bueno Va a estar en su caja hasta el día en que Deje de jugar Tiene una valla sidra Mirá que bien Acuajet, guardia baja, derribo, triturar Eh, está bueno Bueno, dejaron Ahora vemos la Pokédex DS De paso ¿Dónde estará? Basculín En los basculín de la con la raya roja y aquellos con la raya azul se llaman fatal Pero algunos tienden a agruparse Mapa Por todas las zonas que se pueden pescar básicamente, grito Ok Eh, nada más Nada más Bueno He entrenado a un chiquitín al parecer ¿Para qué va a pasar? ¡Hora! ¿Aquí entré? Sí ¿Dónde era el gimnese Pokémon? ¡Ah! 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 Aquí no es Acá estaban los frigoríficos Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ruta 6 Podría seguir entrenándome en la ruta 6, pero bueno Venga Encantado de conocerle, señor Jacón Yo me llamo Gechesish Y soy del equipo Plasma Vengo a llevarme a mis súbitos, gracias por cuidar de ellos Oh no, no me lo agradezcas Resulta que sus coleguitas se han dedicado A ir por ahí robando Pokémon Oh, me temo que ha habido un terrible malentendido Lo que nuestro grupo hace es liberar Pokémon Que han caído en malas manos No, se suena fantástico Mira, yo puedo ser un poco bruto, pero siempre digo lo que hay Tú en cambio sueltas tu discursito Que queda muy bien Pero se te ve más falso que un billete de 25 ¿Cómo llamas tú a eso? Mira, resulta que mi equipo está muy interesado En Ciudad Fallenza, ¿sabe? Y tengo muchos más súbitos que los aquí presentes Mira, no sé si es verdad o si estás soltando un farol Pero reconozco que te ha salido con la tuya Vale, de acuerdo, llévatelos y volvé a la casita No esperaba menos de un comerciante Al que llaman el rey de la mina Capaz de analizar una situación al primer golpe de vista Bien, me lo llevo ante el resto de los siete sabios Señor Gechis, muchísimas gracias Está bien, ¿acaso los sabios no somos un equipo de servicio de nuestro señor? Y en cuanto a vosotros seguro que volveremos a vernos tarde o temprano Vaya faena chicos, ahora que habíamos encontrado a esos tipos Bueno, idea de recuperaros Luego si queréis liberamos un combate Pokémon Yo lo estoy deseando Supongo que la idea era evitar un enfrentamiento en mitad de la calle Aunque me da la sensación de que ese tal Gechis es más de lo que parece Bueno, yo voy a seguir entrenando a mi Pokémon No soportaría que me ganara un tipo como ese como Chacón Además, si le gano me haré con una medalla de gimnasio Yo ya estoy curado Para adentro Torotó, Torotó Hola Adelante, te doy la bienvenida al gimnasio Fallenza Usa los ascensores para moverte con total libertad Cuando llegué a esta ciudad me vi abrumado por todo lo que había Bueno, por el momento voy a darte esto Agua fresca, muy bien Ya cuando se le dije en ese tipo tierra Solo te digo que los tipos de tierra son muy vulnerables a los tipos agua Lo cual te hace preguntarte por qué Chacón vive junto al agua Y por eso, por eso mismo Te hacen, te hacen, te dan un basculín al intercambiar Y si no es un Pokémon que ya habrás visto Que lo habrás tenido y tal, ¿no? Y te lo dan por si, por ejemplo, no encontraste a Pepe Pam, pam Está muy bien eso, ¿eh? Uh, bajo tierra Bien, enfrentarme a este Eh, tú, ven a combatir conmigo ¿Hay algún Pokémon que sea inmune? Agua tierra, el mío, literalmente Como lo sabía Agua tierra Le hace por cuatro plantas Pero esto es completamente inútil Ok Voy a sacar a Lechuga Nivel 28 de mínimo ya Joder La planta le hace por cuatro Por favor, matalo de un solo golpe Por favor Tierra Bien Bien Drillbur Solamente es tierra Drillbur Así que lo que puedo hacer Si solamente tierra, por ejemplo Es Agua, planta O hielo Prefiero seguir usando este Así que vamos a seguir luchando Para que se pueda de nivel Fantásticamente Bien Bien No me digas He perdido y he ganado mucho dinero Al parecer ¿Por qué hay alguien ahí en medio de la calle? ¿Yo hablé con esta gente? Sí, ¿verdad? Se supone que sí Quiero creer que sí Y no me acuerdo de nada Como Se me cortó la luz Y Bla, bla, bla Entonces ¿Has Hablado con el famoso hombre enamorado? Vale, sí Con todos estos Ya hablé Excelente ¿De verdad? No puedo entrar por ahí No puedo entrar por ahí Ni por ahí Tengo que entrar exactamente Por el lugar del medio Voy a caminar entre esto Y después de este tipo ¿Qué tengo que hacer? Conforme subes te sientes mejor Conforme bajas te sientes peor Si quieres saber por qué Jacón está en el mamá sondo Tendrás que ganarme Porque se siente mal Según lo que me has dicho Ok, esto es tierra Tierra siniestro O sea que puedo Ganarla tranquilamente Con un, por ejemplo Rayo Burbuja Espectacular, increíble, maravilloso Destruido Me enviará Drillbur Drillbur es tierra Voy a cambiar de Pokémon Quiero que Lechuga suba de nivel Si puede ser posible Bomba Germen Destruido, completamente Hoy le soy de nivel 24, increíble ¿Ahora qué? No puedo tomar estos A ver cómo hago esto A ver cómo llego hasta él Lo bajé, es increíble esto Cambio de Pokémon Sí, ¿sí, no? Pokémon Mover, Lechuga Quiero que suba de nivel Y de paso también Oli Si miro a los ojos de mi Pokémon Puedo saber lo que sientes Un buen modo de pasar el camino El tiempo en el gimnasio Podrías jugar con él En vez de solamente estar lo mirando ¿No? ¿No? Podrías jugar con él Krokork La evolución Sigue siendo tierra siniestro Así que le voy a hacer otra Bomba Germen O sea De una, de un solo golpe Tritorar me hace mucho daño Encima que es nivel 29 Mucho daño Es mucho daño Esto es increíble Soy inmune a la tierra Bueno, al parecer no tanto Rayo, burbuja Todavía estoy en el principio Puedo volver Después de este ya no vuelvo Lo juro Lo prometo Lo prometo Después de esto Voy a curarlos con las pociones Pero es que sí No cuesta nada volver acá Nada ¿No? Rorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Oso Tengo muchas aguas frescas, ¿verdad? Porque me van dando una por cada gimnasio Si yo me entero Tengo dos caminos ¿Quiero ir al de arriba? ¿Por qué? Ah, para enfrentarme a ti Sí quiero ir al de arriba Hola Chacón está en el fondo del gimnasio Pero antes debo comprobar que estás en condiciones De medirte con el líder del gimnasio Muy bien Totoro, Totoro, Totoro Oficinista, sí Que hace una oficinista aquí Drillbur Dios mío Bueno, nivel 27 Está bastante bien Como he dicho, voy a curarlo con las posiciones Bolsa Botiquín Vamos a ordenarlo No me gusta como está ordenado de esta forma Lo dudo, ¿verdad? Bueno Tururú 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 Tengo 14 Tengo 14 Bajo por acá Yo me sigo enfrentando a todos Yo quiero seguir enfrentándome a todos La verdad Tururú a mí me entrenó jacón así que he adquirido mucha fuerza no hay entrenador por aquí con quien yo no pueda pelear iba a decir o sea pensé que iba a seguir la espada pensé que la frase iba a seguir no siguió pero entrenador con quien yo no pueda ok empresario bosco sandal muy bien sand y tú 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 y tiene la intimidación me baja el ataque no pasa absolutamente nada porque una bomba germen es suficiente para destruirlo bien palpito es inmune al tipo tierra y es y por cuatro es decir luchando por cuatro el tipo planta bien o lo subió nivel 25 increíble chispa a ver quiero fijarme algo de esto porque no sé si es más atacante físico que especial como se llamaba se ve que se explica es la evolución voy a fijarme la pre-evolución que es blitz y ok blitz y blitz y a verdad blitz y es ataque ataque especial es más ataque físico que especial shiny o mira cómo cambia de color es azul vale onda voltio hace 60 chispa hace 65 es mejor chispa porque tipo es atacante especial además chispa ataque eléctrico que puede llegar al paralizar y este ataque eléctrico muy rápido e ineludible es que es ineludible le quito eléctrico le quito el ataque rápido o la nitro carga le quito el ataque rápido si si después puede aprender puede aprender en cualquier momento verdad va si es que lo necesito olí ha aprendido chispa excelente a sandir quiero seguir luchando si quiero seguir luchando quiero subirlo de nivel a la lechuga muy bien no te he matado porque me bajaron dos veces el ataque verdad no te he matado porque me bajaron dos veces el ataque verdad no te he matado ya empezamos no? con que no le van a dar ok. tuve que tirar unas drenadoras a ver que tal os es a Bomba Germen Y si no te doy ya las entrenadoras te matan Vale, te dieron, da igual, excelente Ya está, los tres Pokémon eliminados, ¿verdad? Los tres que tenía Este es el segundo, sí, vale Eh, voy a ir hacia arriba Porque ahora no me cuesta absolutamente nada Ja 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 Increíble 1, 2, 3, 4, 5 Y ya esta sería mi sexta medalla Toma La sexta ¿Esto qué hace? Ah, claro Ah Ah Increíble Increíble Tremenda foto Tremendísima foto O así mejor Pues voy a cortar la partida Antes que nada Tararatararan Muy bien, a pelear Hola Bueno, bueno No sé por qué Alucina tanto Contigo Una líder de gimnasio Como Camila ¿Por qué no me enseñas De lo que eres capaz? Perdón Le di un golpe Reparte pronto Desafío A manos del líder de gimnasio Ayacón Ayacón Crocoroc Cuidado Me va Me va a bajar el ataque Como me ¿No me bajó el ataque? ¿No tiene intimidación? Ok Bomba Germen Me acaba de subir Mucho el ataque Pero me acabas de confundir Claro Bien Acabas de morir Vos solo Es increíble Toma ¿Escadril ya? Es Tierra cero Lucha Tierra fuego Y agua Ok Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a nuestro querido Estrella Nuestra querida Estrella Le vamos a dar A ver Tiene pinta de ser defensor Voy a darte una Voy a darte un voto fuego Afil agarras Va a hacer más daño Increíble Cuidado Es nivel 31 Cuidado también Ah la precisión Ok Ajá Eso sí que no me lo esperaba No te bajé Nada de vida Ok Nitro carga Terra temblor Asqueroso Asqueroso la verdad Bueno Pero no pasa nada Tengo todavía Pepe Que va a hacerte una tremenda Agua lodosa Bien Bien Oles unido nivel 26 Increíble Va a sacar a Palpit Vamos a cambiar Vamos a poner a Lechuga una vez más Aunque está confundido Bueno Soy fuerte por 4 contra Estrella Así que Para adelante Siempre puedes rendirte Es tan fácil como eso Ja 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 Entrenadoras No te vas a curar Como lo sabía Pero mis drenadoras Son más fuertes Que tu Aguaro Bomba Germen Es tipo Aguas Es tipo Planta Lo resisto Excelente Ah De un golpe Increíble Cara El otro me subió mucho el ataque ¿Verdad? Nivel 28 Toro Toro Yo quería aprender un movimiento Lanza No sé qué A ver Lanzamiento A ver Olvidaron un movimiento antiguo Lanzamiento Lanza contra el objetivo Contra el objetivo El objeto que lleva La fuerza del ataque Y su efecto Varían según El objeto Ni en pedo Ni en pedo ¿Y cómo sé yo Que tiene objeto o no? Me has pillado Pero que sepas Que no No sé qué Como para no alucinar Como esto es de maravilla Para la edad que tienes Ahora ya veo Por qué hay gente Que te considera un prodigio Ten Llévate esto 1, 2, 3, 4 y 5 Mi quinta medalla Y se ha recibido medalla Temblor A manos de Jacón Con esta ya van 5 medallas ¿No? Ahora todos los Pokémon Que no superen el nivel 60 Te obedecerán Y además te voy a dar Esta MT ¿O no? Ya sé que suena raro Pero Espérame de frente A la cueva Que hay Pasada la ruta 6 Muy bien Ok Ah Ya no está el cono Pero antes quiero entrar al bosque Hay un bosque En Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor comprar ultra bolso o hiperpociones por ejemplo o vuelo me podéis dar vuelo te la dan solo te lo deben hacer en la sexta pero ultra bol gracias hiperpociones gracias entonces voy a comprar un trabol sí tengo nueve cuáles serían diez once doce trece catorce y quince cinco quince son suficientes muy bien por ahora entonces las superpociones las voy a necesitar tal vez ahora no pero las voy a necesitar en un futuro entonces ya de paso antídotos tengo 10 antiparelsis tengo nueve voy a comprar uno más siempre es bueno tener todo esto despertar tengo nueve anticamar 10 antihielo 11 cura total tengo uno cuerda huida tengo voy a agarrar otras tres por eso que sé algún algún tiempo usarlas repelente tengo cinco super repelente tengo 11 más repelente voy a agarrarme otros 10 de estos muy bien y no tengo nada para vender por curiosidad objetos vamos a ordenar fósil pluma es verdad donde tiene que llevar esto a contigo abuelo más repelente mini zeta perla acá no alcanzó un precio en las tiendas no lo voy a vender entonces puede venderse a un buen precio en las tiendas ok pero la perla grande sí la perla chiquita no verdad 300 no piedra fuego piedra lunar piedra solar polvo estelar bonita arena roja intacto muy bien c2 muy bien repelente super repelente la que existe la ciudad x y más repelente la barra de todo ok es muy rara la forma de ordenar de esto están todas todas las cosas ok voy a tratar de algo más no salir ok adiós quiero hacer algo antes si ya sé que dijo la ruta 6 pero antes había un lugar un bosque por el cual yo no fui puente de falla fallenza muy bien es muy largo este puente de verdad es muy largo por acá no era por donde está el corte y no puedo escapar no pasa nada te voy a reventar la cara el siniestro tengo que cambiar de pokemon no una bomba germen y y para adelante acabo de subir el daño sin querer ah no esto era de que no pude usar dos ataques al mismo tiempo verdad ok escapar o sea no puedes usar el mismo ataque dos veces o sea no puedes usar el mismo ataque dos veces mordisco adiós adiós acá no era aquí era allá zeta grande excelente que sea bosque que bosque que a ver a ver a ver bosque bosque perdidos ok mal puesto pero está bien iba a hacer algo no recuerdo que me recuerdo que iba a hacer bueno me salgo de la bici vení para el chat te tengo a ti adiós me salgo de los Oh, Lillipad, Opetilil, ya te tengo Lillipad era otro Se llaman igual Ok, aquí no es esto Esto es la evolución del pájaro Un pájaro que ya tengo Te voy a hacer bomba germen Porque ambos somos de planta, ¿sí? Y así no te morís Puede ser posible que no te mueras Usando bomba germen Bien, es muy eficaz Entiendo Picadura es muy eficaz también Es un ataque tipo bicho Y me hace un montón de daño este Ok Al parecer es fuerte Yo creo que sí cambio A otro Pokémon voy a poder atraparlo igual, ¿verdad? Si no me mata Me mató Ok No pasa nada Usar otro Pokémon Pepe Yo creo que un par de rayos aguas Puedes aguantar Mira, voy a tirarme un Aquaro Para curarme Un poquito aunque sea Oja afilada Me va a matar Es increíble Protección No hace nada Ok, muy bien Mientras yo me voy curando Un poquito más Esto es beneficioso para mí Bien, ya está en amarillo Bolsa Superball Usar Bien Atrapado Increíble Bicho planta Se guarece del frío Envolviéndose en hojas Se desplaza Por el bosque Comiendo a sus pasos Las hojas caídas Muy bien Mantita Ok Ahora sí Cubremos a los Pokémon Botiquín Revivir No voy a volver hasta allá Agua fresca Guardamos Guardamos Saborí Ok El objeto no está ahí Hola En el mundo hay gente Con formas de pensar Muy dispares Hay personas que piensan Que su vida es muy aburrida Pero otras estarían dispuestas A cambiársela Sin dudarlo El mundo es rico Gracias a la diversidad de valores De la que hace gala la gente No hay duda Y se va No hay mejor escuela Que viajar por el mundo Y hablar con sus gentes Es lo mejor Es lo que más me gusta Pero la mujer de esta caverna De esta caravana Cree que vivir En la más absoluta paz Es lo más importante De este mundo Muy bien Ok Hola 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 Te puedo joder Lo suficiente ¿Cómo para molestarte? ¿No? Ok El objeto oculto Se ve que está En la parte de acá arriba O sea Está en la parte de acá Que yo no puedo acceder todavía Creo Así que bueno Ahí está No puedo agarrar El objeto oculto La vez No voy a tardar Una eternidad En irme de aquí Fue Quatra ¿Torutó voy a comprar el revivir que he perdido sin querer en la ruta 6 me dijo que te espere muy bien por casualidad no habrá visto el gimnasio guau qué pasada es la medalla de gimnasio fallenza hay pero qué digo que luego se subió la cabeza te voy a retar para demostrarte que yo también soy una entrenadora me da mucha pena ganarte pero te voy a ganar o sea yo no pierdo y 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 Ay, ya está bien, bien, bueno, un poquito más Dijo esto porque se hizo daño solo Creo que se hizo un glitch, bien Panpur, vos agarraste el de tipo planta, significa que tiró en el de fuego ¿No? Planta es débil contra agua, no, es débil contra el fuego Y por eso debieron darte el de agua, no, por eso debieron darte el de agua Significa que tengo que darte el cambiar Pokémon al de planta, a mi lechuga To, 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 by Cervain, no te recuerdo Es increíble, no te recuerdo Cervain, ah, la evolución de estos La verdad, la evolución de estos No lo recuerdo jamás Ok, pues cambiar de Pokémon Estrella, ahí te hago una nitrocarga a tu guapa Drenadoras Drenadoras Eh, nivel 30, genial Hoy le soy un nivel 27, increíble Mujarana Mujarana, 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 Mujarana era tipo bicho tiene que ser porque es una óptima planta Ah, no Es el del psíquico este Es Muna Cambiar a por un tipo siniestro, por ejemplo, como Jerry, que es nivel 24 Vamos a ver si con esto puede subir de nivel Vamos a darle a triturar muy fuerte Detecto un momento triturar de Jerry, obvio 5 rayos Soy normal, eso me hace daño O sea, no soy siniestro, soy normal, eso me hace daño Bastante además Voy a hacerte un rayo confuso Ok Para eso te puedes atacar a vos misma Estaría bien Se golpea a sí misma, es increíble esto Ok, voy a curarme Mierda Ya, 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 ya no estoy confuso, ojo, eh Vale, tengo un triturar, a ver si puedo, si soy más rápido y eso Y si te mato con un crítico o algo No te he matado He muerto Fuck Oye, ¿querés subir de nivel? Pues un psico rayo estaría muy bien, la verdad No, una chispa, tuve que ser una chispa Esto es Lo he hecho bastante mal Muy bien Ah, hipermoción Ah Bolsa Ah, corazón de estado ¿Será aquí? Acá no está Revivir Usar Jerry Voy a usar a Vivi Solo para que no me ataque, ¿sí? O sea, solo para que sus ataques no me hagan daño Voy a bajarte la vida porque ya supondré Conjuro Ok, lo protege de críticos, está bien, muy bien Yo te voy a ir haciendo daño Poco a poco a poco Esa Muy bien, si es en rojo, está bien Si es momento de curarte, ahora por lo tanto Pokémon Jerry Tremendo triturar Bien, es momento de curarte, te tiene un raso confuso Para que te golpees, si puede ser posible Ahí estamos, raso confuso, ahora triturar A full A full Conjuro Eso está bien Bien, es muy eficaz Sigue confuso Muy bien Triturar Le queda muy poca vida, por favor, matate Mierda Hipnosis Cuidado Despertar Usar En Jerry Así que rayo, cuidado Por favor, rayo confuso Por favor, matate vos mismo Le hubiera hecho el triturar, ¿verdad? Ah Nivel 25 Ayer, excelente Yo hay que aprender C del paso ¿Qué? ¿Qué es eso? C del paso Si el usuario es el más rápido Permite al objetivo de usar un movimiento justo Tras él Adelantándose a Pokémon más rápidos Es demasiado Mastermind para mí He ganado Hoy está evolucionando Hola Santu Yuyoy ¿Todo bien? Sant Sant Yuyoy Ahí está Que se me olvida Se destrica Liza, hacía tiempo que no combatí contigo Pero veo que tu equipo se ha hecho muy fuerte Yo no lo soy tanto Y claro, he perdido Creo que te has compenetrado muy bien Con tu equipo ¿Qué vemos, Liza? Ya sé Te voy a regalar esta MO Muchas gracias Me la ha dado papá Si puedo volar a casa enseguida Siempre que quiera O al menos eso creo ¿Sabes? Creo que le voy a dar otra a Sheren Bueno, hasta la vista, Liza Adiós Bye, bye Muy bien Excelente Excelente Vamos a aprender vuelo ya mismo Aprendiendo vuelo Puedo volver a la ciudad Eh, anterior ¿No? Donde había que usar fuerza Y no tenía fuerza antes Ahora sí Ah, Santi Uyuy Ah, tiene sentido He gastado un revivir Quiero volver a tenerlo Para No he No he gastado todo el dinero que tenía ¿Verdad? Eso está muy bueno Lo de las medallas así ¿Qué es bueno? Líder de gimnasio de ciudad Creceo, Maíz y Milo El desafío triangular Conocer la relación entre tipos de Pokémon Es fundamental para el combate Muy bien Medallas trigo conseguida Los Pokémon de hasta nivel 20 Dallas intercambiado Increíble Líder de gimnasio de ciudad Malte Aloe Una madrasa nata La curiosidad es la sal de la vida Es lo que le da sabrosura Medalla base Los Pokémon de hasta nivel 30 Te vencerán Muy bien Ahora tú Líder de gimnasio de ciudad Porcelana Camus Sus insectos Constituyen el décimo arte Necesitas inspiración Usa Pokémon tipo bicho Medalla Elitro Los Pokémon de hasta nivel 40 Te obedecerán Ok No hay cambio alguno Líder de gimnasio de ciudad Mayólica Camila Una belleza deslumbrante Espero que a partir de ahora Sigas haciendo brillar A quienes te rodean Medalla Voltio Los Pokémon de hasta nivel 50 Que haya existido de campeón Te obedecerán Muy bien Esta es la última que he conseguido Líder de gimnasio de ciudad Fallenza Yacón Un as de los yacimientos subterráneos Ante todo honestidad Tanto con las personas Como en los Pokémon Medalla temblor Los Pokémon de hasta nivel 60 Que hayas intercambiado Te obedecerán Después queda el resto Me queda este Este y el otro Increíble Santicuyoy Ah Ok Ah 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 la partida nos voy a enseñar vuelo eso es lo que va a ser antes botiquín mtmo vuelo usar obviamente lo único que puede aprender vuelo es el tipo volador bien vuelo hace 90 y 95 torna hace 40 y 55 claramente adiós tornado verdad pero antes quiero fijarme que me he olvidado por completo no quiero aprender vuelo dejar de aprender vuelo sí antes quiero fijarme si es más estragante especial o o físico ataque 46 de 54 espectacular o sea que el afilado es peor pero hace más daño y volador bueno desde ahora vamos a ser atacante físico te parece porque tú viste que te voy a quitar tornado bolsa vuelo usar por volador o alguno de estos una tornado adiós olvidar sí yo tú 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 ok si esto ya estaría tururururu seta grande es verdad ordenamos y a continuar ya está teniendo vuelo lo que voy a hacer es pokemon vuelo voy a volar hasta Hasta aquí era la ciudad de Greece Sí Era hasta acá en realidad Pero bueno, aquí Eh, increíble Saborí Bici Acá yo necesitaba usar fuerzas Pero para el lado contrario Interesante Hay un objeto que yo no había Claro, cuando yo estaba acá No tenía el Saborí, ¿verdad? Voy a quitarme la bici No puedo pasar por allá Ya te tengo Ah, ok Acá no es, ¿verdad? O sí No, es por acá ¿Qué se mueve eso? Ok Nada, nada, nada Me llaman No me interesa No contesto llamadas de gente Que no tengo agendada Pokémon Vuelvo, volvemos a la ciudad de antes Aquí Y ya está Continuamos la aventura Ok Yo acá He estado viendo algo Exacto Exacto Ultra Ball Increíble Tururururu Ruta 6 Acá habrá nuevos Pokémon, ¿verdad? Ah Por ejemplo A ti no te tengo Carra Blast Salvaje Aparece A ver, te hago mucho daño Voy a intentar no hacerte daño Voy a intentar hacerte Por ejemplo Mordisco ¿No? ¿Quién es el stab mío? Un golpe crítico Casi lo mato Es increíble esto Eh, Poké Ball Iba a decir Poké Ball Super Ball Usar Y para adelante Esto es en rojo Déjame Atraparte, ¿sí? No quiero usar una Ultra Ball contigo Déjame gastar las que tengo Y después sí Ultra Ball usa Para adelante Carra Blast Pokémon bocado Cuando presiente peligro Expulso por la boca Un nacido que lanza A sus enemigos Siempre Siempre va tras Shelmet Ah, mira Ah, es verdad Si esto los intercambias El uno por el otro Si intercambias a este Por Shelmet Salen Pokémon diferentes, ¿verdad? Ok Eh, ¿quieres poner un mote? Sí, ¿por qué no? Eh, no Jado Este quiere pelear Al parecer voy a enfrentarme un Pokémon más Derling Derling cambia O sea, diferentes Derling Dependiendo de la estación Este es de otoño Súper bonito Tiene que ser tipo normal, ¿verdad? Voy a hacerle un Mordisco, por ejemplo O este es por planta también Este es por planta Puedo hacerle Bomba a Germen Sin matarlo Increíble Ok Ok, voy a hacerle otro Mordisco entonces Bien Y ahora no es por ball Es tipo Normal planta Durante los cambios de estación Su pelaje y olor cambian Esto anuncia el comienzo de una estación Jajaja Estamos en otoño Eh, sí Te quería ponerte Bambi Pero no Ah Cerris Cerri C ¿Por qué no? Vos, pelear Ya Es un caso interesante Ayúdame con mis experimentos ¿Qué experimentos? ¿Lo de partirme la cara? ¿Sin aviso previo? Gil Oh, un Dirling Ok, es tipo normal planta Voy a morir Eh Pokémon Estrella Defensa X No me jodas Ok Eh Beto fuego Por ejemplo Que hace mucho daño El experimento es Que te ayude a probar Defensa X ¿Verdad? No ha funcionado Tal vez deberías probar Con defensa especial X Así es difícil de obtener resultados Te he reventado chabón No me vuelvas a mirar a la cara No somos iguales Soy claramente mejor que tú Hay un objeto ahí ¿Cómo carajo lo atrapo? Hola A los Pokémon con piel seca Les gusta la lluvia Los movimientos de tipo agua Y que sepas que estoy hablando De deshabilidad Piel seca Oh Fongus Es tipo planta ¿Verdad? Tipo bicho Alguno de estos Eh Mordisco Bien Arraigo Se cura Muy bien Mordisco una vez más Megagotar Si tuvo planta No debería hacerme Hacerme mucho daño eso Te hago mordisco una vez más Y te atrapo La última que me queda Eh Ya está Fongus atrapado Muy bien Por razones desconocidas Se parece a una Pokéball Lanzas peoras De veneno Para repeler Enemigo Para repeler Al enemigo Repeler enemigo ¿Es planta veneno? Totor Pensé que Pensé que Si era bicho O algo así Eh Si Honguito Voy a curarlos Ya que estoy Ya que me dan esta oportunidad Para venir acá y curarlos Ok Gracias por esperar Tu equipo Pokémon Ha recobrado Toda su energía Muy bien Quiero comprar Algon Totororo Totorotototo Totororo 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 Solo puedo agarrarlo Con surf a eso De otra forma No puedo Muy bien Para arriba Totororo 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 Teniendo vuelo Puedo atrapar Los Pokémon de antes Muy bien O sea Los Pokémon de antes Que no he atrapado Totororo 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 Peppa, increíble. Emolga. Te odio, Emolga. Eléctrico volador. ¿Cómo era? Era con roca o hielo. Ok. Tumba rocas. Por favor, decime que le va a dar tumba rocas. Por favor, te lo pido. El ataque ineludible de onda voltio. Excelente. Una vez más. Baja la velocidad. Muy bien. Me gustaría que baje la evasión, pero bueno. Adiós. Dirling. Normal, planta, me quedo. Luchar. Nitrocarga, por ejemplo. Increíble. Al final de la lección la he aprendido yo. La verdad es que sí. Dime, ¿conoces a este valla? ¿Ha tenido valla? Cereza. Muchas gracias. Presta atención, verás. ¿Cómo puedes oír la respiración de las plantas y los Pokémon? ¿Qué carajos me está diciendo? ¿Qué carajos me está diciendo? TOROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hola! ¡Chif chaf! ¡Llueve sin parar! ¡Pim pam! ¡Te voy a ganar! ¿Ok? ¡Para adelante! Intentarlo si podés Dama para solo... ¡Sofía! ¡Tiene 4 Pokémon! ¡Cuidado! ¡Time Pole! Tuto, 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 tuto. Se muy bueno contra él porque es tipo planta Le hago un x4 muy bueno Bomba Hermen ¡Te reviento! ¡Espectacular! Otro time pole, me quedo, pues vas a subir, lechuga vas a subir de nivel hoy, si los cuatro son time pole, para adelante, o incluso la evolución. Otro más, me quedo, y para adelante, y seguimos. O tal vez no subas de nivel, porque subes muy poco de nivel, por algún motivo. Son más débiles que yo, ¿verdad? Nivel 24, sí. Bueno, es lo que hay. Adiós a los cuatro. Eh, hola señor, el nivel 28, increíble. Toturut, 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 toturut. Bien. Hola señor. Quiero analizar científicamente a tus Pokémon. Te voy a reventar. Toturut, evaristo. Toturut, 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 toturut. Ataque X. Cuidado. Va a usar derribo, ¿verdad? Nitrocarga. Drenadoras. Adiós. Oh, quiero surf. No puedo, no tengo surf. Oh, no, es por allá también. Ok. Hiperpoción, increíble. TURU, TURU, TURU. TURU, TURU. Elixir. Ok, ¿esto qué es? CEE, Centro de Estudios Estacionales. Muy bien. Hola. Hay un Pokémon que cambia de aspecto con las estaciones de daño. ¿Podríamos considerarlo una forma especial de evolución? Nosotros estudiamos los efectos que provocan en la naturaleza el cambio de las estaciones. En esta zona vive un Pokémon llamado Dirling, ¿sabes? Los Dirling son formosos por cambiar de aspecto según la estación del año. Una característica interesantísima. Nosotros queremos estudiar los efectos del cambio estacional sobre los Pokémon. Para ello contamos con un sistema revolucionario de control climático. Automatizado que nos permite recrear cualquier condición de temperatura y humedad independientemente de la estación. Muy bien. Bueno, ha estado muy bien la charla, pero es que estamos muy ocupados. Ahora no tenemos tiempo de ir a atrapar un Dirling, así que te quiero pedir un favor. Me gustaría que atraparas un Dirling y lo trajeras aquí, cuando hayamos confirmado que... En esta estación se puede encontrar un Dirling, nosotros saldremos a buscar otro. ¿Qué me dices? ¿Me dejarías que eche un proceso al efecto Dirling que llevas contigo? Sí. No tengo ninguno aquí, pero sí. Entiendo, aunque podrías ayudar mucho en nuestra investigación. Ahora traigo un Dirling. Estás en el centro de estudios estacionales. El monte de Tuerca, pasada ciudad Lonza, se cubre de nieve durante el invierno. Estas vitrinas cuentan con microclimas controlados automáticamente. Acá están las plantitas. Muy interesante. Voy a atrapar otro Dirling, porque me quiero quedar con el mío. Fungus. No, gracias. Es difícil que aparezca un Dirling. Por ahora solamente me apareció uno. El resto eran Carrablasta y Fungus. Deerling Ok, tampoco era tan complicado Pero bueno Mordisco Derribo Mordisco una vez más Pokeball Solo tengo Ultra Balls ahora Oh, son mujeres, perfecto A vos te voy a llamar Bambi y al tipo Te lo mando, le mando al otro Increíble Espectacular Ahora voy al PC Bici Turo, turo, turo A vos te voy a llamar Bambi y al tipo Otra A vos te voy a llamar Bambi Eh, Kuro Ahora Quiero dejar un Pokémon Que va a ser mi inicial Dejar Exacto Ahora quiero Sacar un Pokémon Vas a ser tú Naturaleza, Urania, Herbívoro Todos tienen la misma habilidad Clorofila A ver Datos Se vuelve la obesidad cuando hay sol Esto es el víboro El otro es claramente mejor Pero quiero a este Quiero a Bambi Sacamos a este Y movemos el Pokémon Mover Pokémon Mover Ahí Y ahora ¿Tiene objetos? ¿Algún de estos tiene objetos? Ah, no es para darle el objeto Ok Mover objetos ¿Alguno de ustedes tiene objetos? Mira, ustedes tienen objetos ¿Qué tiene? Bolsa Sí Bolsa Vaya Zafre Para mí también Vaya Tania Para mí también Vaya Zira Para mí también Es más fácil Que el 0 así Bolsa ¿Quieres coger objetos? Sí Bolsa Tiene una Z Una mini Z Ya está Recordemos que he dejado mi inicial Le voy a tirar un repelente ¿En objetos está? Supongo que sí Hierba Metal El Pokémon que la lleva ¿Se libera del enamoramiento? ¿Sólo puede usarse una vez? Ok ¿Súper repelente? Un repelente normal Repelente normal Increíble Sherry Adiós Adiós Sherry La forma de otoño De un derling Su cuerpo y color Recuerdan a un camino Cubierto de hojas caídas Y no solo eso También desprende una fragancia A hojas secas Muchísimas gracias Voy ahora mismo A atrapar otro derling Pensé que me darían Un premio o algo Por esto sinceramente Lo digo de verdad No me dieron nada Pero nada me dieron Es increíble Ah claro Y me dan otro Tiene sentido No gracias Ya tengo uno Y uno mejor Ah dos horas antes Por los cortes de luz Por ejemplo Yo ayer Se me A las cuatro y media Se me Cortó La luz Y ¿Cómo se llama? Y hasta hoy A las siete de la mañana No No pude Hacer nada Sacar un Pokémon Tu equipo está completo ¿Cómo está completo mi equipo? ¿Por qué mi equipo está completo? Que estás aquí Ajá Pensé que se lo había dado El tipo Bueno Da igual Claro Por eso no me dieron nada Digo ¿Le dejo un Pokémon Y no me da nada? Ahora sí Mover Pokémon Por ejemplo ¿Y a ti? Te voy a liberar Liberar Sí Uh Saori Bici Voy a ponerme otro repelente ¿O no? Otro repelente ya mismo No puedo irme de acá Ok Eh Pokemon Estrella No, no, no. Adiós. Bien. Repelente. Ya que estoy, voy a guardar. ¿Por qué no? Hola. Voy a desvelar el mecanismo del secreto de tu fuerza. ¿Qué? Suélteme el brazo, por favor, señora. Ojo, velocidad de X. No pasa absolutamente nada. Una nitrocarga, por ejemplo, y no está mal. No pasa nada. Ahora los voy a curar. Bolsa. Ah, botiquín, perdón. El sobrinice que apunta por acá, pero no es ninguno de estos. O sea, no puedo hacer nada. Es del otro lado del... Del costo. No puedo hacer nada. Voy a quitarme la bici acá. Para agarrar todos los objetos. Es un fungus, ¿verdad? Sí. Hay muchos Pokémon tipo planta acá, eh. Creo que voy a cambiar el inicial. O sea, está bien que yo quiero que suban el nivel todos, ¿verdad? Pero... Eh, piedra hoja. Voy a poner el Pokémon de... De... De esto. Hola. Juego con el agua y con mis Pokémon. ¿Quieres jugar con nosotros? Totoro, Totoro. Ah, es verdad. Vos tenías a... A Time Pole, ¿verdad? Oh, Bailit. Ok, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Adiós. Freelish. No tengo ni idea de qué era, así que voy a seguir luchando. ¿Por qué no? Claramente eso es tipo planta y tal vez psíquico. No sé. A ver. Es agua fantasma. ¿Cómo puede ser esto posible? Increíble. Ok. Pues... Aoli, que es tipo eléctrico. Chispa. Se viene. Muy bien. Adiós. Ahora se me acaba de surgir una duda. Eh... Pokémon. Oli. Datos. Sos mucho más atacante especial que... Ok, entonces la onda voltio te la tengo que sacar, ¿verdad? Porque tu daño de chispa hace mucho más daño, o sea... Además de ser de 65 y 60... Hacer un ataque físico es mucho mejor que hacer un ataque especial. Físico y especial. Ok. Para la próxima te quito el... La onda voltio. Está bueno que sea ineludible. Sí. Queda un poco igual también porque el rayo es mejor que todo eso. Era otro fungus... TURURURURURU. Era un... otro fongus... Voy a mostrarte lo bien que sienta estar aquí ¿Y por qué me atacas? Yo quiero estar tranquilo ¿Qué sentido tiene? Ah, sí, acá siento muy bien, ¿verdad? Pum, Renato Te ataca Mincino, tipo normal Nitrocarga Era tipo, perdón, me equivoqué completamente Bueno, lo bueno con este tipo normal era el tipo lucha Era el empujo, la habilidad que tengo de tipo lucha No la nitrocarga, bueno, da igual Emolga ¿Quieres cambiar? Sí Emolga era eléctrico volador, roca y hielo No, no quiero cambiar, sí, Rutan Tumba rocas Lo bueno ahora de utilizar dos veces nitrocarga Es que he aumentado mi velocidad dos veces Significa que ahora un tumba rocas podría casi matarlo Muy bien Le baja la velocidad Doble equipo Mi velocidad aún es mayor O sea que el siguiente ataque va a ser mío también Primero Por favor, decime qué le da Lo he evitado Es increíble Onda, volteo Es increíble, por favor Tumba rocas Tumba rocas Tumba rocas lo he evitado Es increíble esto Ok, está bien ¿Tumba rocas lo evitas? Espectacular Nitrocarga, decime que no Lo he evitado Espectacular, increíble, maravilloso No tengo nada de hielo para matarlo Nada Por ahora Voy a usar a Oli Solo porque también es eléctrico Y que no me haga daño este tipo eléctrico Ok Boom Chispa Adiós El morga He debilitado Genial Ah, nivel 29 Increíble ¿A cuánto estoy de una ciudad? Si usas esto con un Pokémon recuperará su salud Vaya cereza Tengo un revivir ¿Pero cuánto estoy de la ciudad? Rodeado de tanto verdor Uno recarga las filas Gracias a la naturaleza Mapa Estoy a mitad de una ciudad La ruta 6 es muy larga Vuelva electro roca Ok Vamos a tener que volver Voy a tener que volver a revivirlos Porque no voy a gastar un revivir en esto Entonces Yo en la bolsa Voy a usar En objetos Primero los voy a ordenar Y ahora voy a utilizar un Max en revivir Max en repelente Ahí está Y además voy a poner la bici Ya que soy Saborí Bici Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud de repente el tejado se hace de hacer efecto, normal dame un segundo, esto no es importante, pero quiero tener algo anotado en el celular, entonces ¿eh? hoy, claro hoy, más tarde hoy, listo ok, ahora sí, a pelear a primera vista la cueva de electro roca parece un laberinto infranquible, pero en realidad hay un único camino el pájaro este tu que? pista para entrenadores, puedes marcar la casilla junto a los objetos guardados en el bolsillo o objetos clave de tu bolsa pulsando el botón I así podrás seleccionar fácilmente durante la partida pulsando de nuevo el botón I en la ruta 6 está la cueva Loza cuando cuentan que una impresionante Pokémon se refugió en lo más profundo de ella y toma esto piedra día, muchas gracias este equipo Pokémon no tiene muy buena cara, descansa un rato, tienes que estar en forma de reci... de verdad bueno ya estoy más repelente, ya les recuerdo eso dentro de poco será la temporada de ir a la torre de cielo en la ruta 7 quiero ir a tañer la campana en recuerdo a mi Petilil ok, aquí también hay un cementerio al parecer bueno no has podido escapar, increíble adiós adiós muy bien aquí es en el otro lugar, ¿verdad? genial, increíble genial mental cual big 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 ¡Ah! No he podido escapar y creer doble patada, es un movimiento de tipo lucha, no me hace nada porque yo también soy tipo lucha Así que nitrocarga, una vez más Es muy eficaz Voy a dejarlo apenas sentado en la cueva La electrocueva, o algo así que me dijo Cueva electroroca, ok, voy a dejar la bici Cueva electroroca, cargarte la electricidad positiva Dijo que le espero enfrente ¿Chacón? Ah, te estaba esperando ¿Dónde está? ¿A dónde me estaba esperando? ¿De dónde saliste? Es un... eso es una tela de galvántula Un Pokémon de tipo eléctrico, no sé qué hace aquí, pero un líder del gimnasio que se precie tiene que ayudar a quien le haga falta Adelante, Crocorroc Toma, te voy a dar esto, es mi mejor máquina técnica, te recomiendo que se le enseñes a tus Pokémon Terratemblor Guapísimo Cuando usas Terratemblor no solo le quitarás peces al rival, sino que también abajarás su velocidad Los Pokémon de tipo tierra no destacan por ser muy rápidos, por tanto es muy buena forma de compensar ese punto débil No sé hasta qué punto llega tu talento, pero hay que hacer caso al corazón Ve a dónde creas que puedes ir, haz lo que creas que puedas hacer Tú eres quien pone tus propios límites Increíble Qué bonito lugar Ok Ok Voy a guardar la partida Primero Mover A Pepe De una Y ahora Guardar Guardamos Y me voy a despedir Así que nada, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima Adiós Bye bye Bye